En una transición fortalecida, el sábado primero de diciembre, ante el Congreso de la Unión, en San Lázaro, Enrique Peña Nieto juró como Presidente de la República para un periodo de seis años. Luego de asumir el cargo desde el Palacio Nacional, el primer mandatario en su discurso inicial como Jefe del Ejecutivo Federal, rememoró nuestra historia nacional y resaltó con profunda emoción los logros del pueblo de México. Refrendó que su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley, y así también su esperanza de trabajar por un mejor país para lograr un México de paz. Con definición de rumbo y decisión, destacó que trabajará en cinco ejes fundamentales. El primero, lograr la paz ejecutando una estrategia nacional para reducir la violencia. El segundo, lograr un México incluyente, combatiendo la pobreza y cerrando la brecha de desigualdad social. El tercero, lograr educación de calidad para todos. Cuarto, lograr prosperidad que permita aprovechar los recursos naturales de manera sustentable. Y quinto, hacer que el país sea un actor con responsabilidad global. Es tiempo de mover a México, dijo Peña Nieto. Vienen mejores tiempos para todos los mexicanos, aseguró. Ahora bien, no obstante, que en el marco de la transmisión de poderes se vieron acciones violentas por grupos de jóvenes que conforman el ala radical de Andrés Manuel López Obrador, y cuyos actos el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, deslindó notoria y absolutamente, podemos afirmar que la democracia dio un paso adelante. Así, tras gobernar por 71 años continuos hasta el 2000 y a 12 años de su primera derrota histórica, con la ascensión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el PRI está de regreso en el Congreso. Ustedes... 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 Ustedes...